En la que es Lo reconozco valor y respeto Jueves 31 de enero del 2019 Tenemos el día de El Espejo Resonante UG Etzna El quino día número 98 De los 260 quines O días Del calendario Sagrado maya Solquín Continuamos en la onda Encantada o trecena maya del Humano El sello solar número 12 Trece días Que se nos invita A ejercer de una manera más consciente Nuestro libre albedrío Prestar atención a las decisiones que tomamos Trece días que se pueden dar decisiones importantes Si es así Evitar tomar decisiones importantes Bajo emociones temporales El Espejo Es el Sello Solar Maya número 18 El Espejo refleja lo que es Nos recuerda que nuestra vida es un salón de espejos Que nuestras relaciones nos reflejan nuestro espejo ahumado Nuestras sombras El Espejo pone orden Discierne Un buen día para cerrar ciclos La mayoría de las personas nos cuesta cerrar ciclos Quizá una relación que ya terminó Pero nos negamos Quizá un trabajo que ya no nos agrada Un lugar donde vivimos donde ya tampoco nos agrada Y ya se cerró el ciclo Y a menudo nos autoengañamos Especialmente en las relaciones Se nos ha condicionado a que Ser felices es tener una relación con alguien Y es maravilloso si encuentras una persona Que vibra similar Pero si no es así Puede ser algo bien denso Y muchas personas están en relaciones tóxicas Muchas personas prefieren estar mal acompañado Que solo si bueno cada quien Ponemos orden Prestar atención a nuestras sombras A nuestro lado de noche La mayoría de las personas No reconocemos nuestras sombras Las negamos Nos han hecho ver que son como malas Las sombras encierran el mayor potencial de luz Y bueno El tono número 7 Numerología Maya La barra y los dos puntos resonante Es la vibración Es la mitad de la onda encantada Aquí estamos Todavía nos faltan Uno, dos, tres, cuatro, seis días más Y el tono 7 Nos invita a canalizar nuestra energía Sintonizar, a dirigir, resonar, sentir La mayoría somos muy mentales Quizás esta información No la entiendes muy bien Pero te resuena Si te resuena Te vibra adelante Una palabra, una frase que te resuene Tiene el potencial de cambiar El rumbo de tu vida Continuamos en el año de la luna cósmica Sentir las emociones Pero no consentirlas Estamos hasta el 26 de julio En una purificación emocional Evitar reprimirlas Especialmente los hombres Muchos hombres nos enseñan Que llorar es debilidad Si sientes ganas de llorar algo Te vas a limpiar Estos tiempos son de purificación También tiempo de perdonar Sin perdón no se da la evolución Y el perdón se da Cuando nos damos cuenta Que no hay nada que perdonar El tono 13 cósmico Nos invita a aceptar el cambio Son tiempos de grandes cambios Acabamos de tener un eclipse Que anuncia grandes cambios Y a menudo podemos sentir Que el cambio nos produce dolor Y no es el cambio Lo que produce dolor Es la resistencia al cambio Aquello que resistimos Persiste en directa proporción A que tanto lo resistimos Fluir Aceptar Mantenernos en el aquí y ahora El cual es el único momento Nos guía el perro Og El sello solar maya Número 10 El perro Nos recuerda El amar incondicionalmente Es la lealtad Son nuestros compañeros de camino Amar incondicionalmente La mayoría condicionamos Padres a hijos En la relación Etcétera Si se cumplen nuestras expectativas Amamos y fluimos Pero si no Tenemos conflicto También Amar incondicionalmente No significa soportar abusos La gente nos trata No como los tratamos Así nos han condicionado Nos trata como nos tratamos A nosotros mismos Una persona que ama No lastima Y tampoco se deja lastimar El perro nos recuerda Que la única y verdadera lealtad Es hacia nosotros mismos Hacia nosotras mismas No hay otra Es noble ser Leal a un grupo religioso Político Etcétera Pero si tienen un camino torcido Vamos a seguir el mismo camino Por lealtad En sombra Podemos ser positivos Celosos Cómodos Prestar atención Especialmente En la relación íntima De pareja El don del día El kin análogo Es el dragón resonante Uk imish El dragón es el sello solar Maya número uno Y es el inicio Es la confianza Es el aprender a recibir El sentirnos merecedores Es la nutrición Es el nacimiento Un buen día para confiar Ese es el don Confía Evita pre-ocuparte Ocupate El dragón Nos nutre La verdadera abundancia No es tener millones de dólares En el banco Es saber que nada nos falta Agradecer Dime que tanto deseas Te diré que tan vacía Que tan vacío estás Dime que tanto agradeces Te diré que tan plena Que tan pleno eres El poder oculto del día Es el poder de la noche Akpal El sello solar Maya Número tres La noche Es soñar la abundancia La noche Es ese oscuro misterio Que nos brinda Descanso Sanación Entendimiento El poder está en los sueños Prestar atención A nuestros sueños A menudo Nuestro lado de noche Nuestras sombras Se ven manifestadas En nuestros sueños Por ejemplo Si eres alguien muy celoso Y dice que no Es probable que en tu sueño Alguien sea celoso En contra de ti Para que sientas Prestar atención Ser más intuitivos Utilizar es el sexto sentido Más la intuición La mayoría No la utilizamos Somos más mentales ¿Verdad? Y bueno También en la abundancia Nada nos va a faltar En nuestro camino El quina antípoda Que se encuentra a la izquierda Es un reto Un desafío del día Y el reto Lo pone La mar La estrella El sello solar Maya Clifo número ocho La estrella Brilla en la oscuridad En paz y armonía Entre más oscura Es la noche La estrella Brilla más Un buen día Para mantener Nuestra paz Y armonía Que nada ni nadie Interrumpe nuestra paz Si te ves en una situación Desarmónica En alguna discusión En algún argumento Presta atención Va a ayudar Hay personas Que les encanta discutir Y que tú sabes Que no va a llevar A ningún lado Si es así Mantén tu paz Y tu armonía El tiempo es arte Brillar como estrellas Y también evitar Ser tan dramáticos Porque aspectado en sombra El ego puede estar A flor de piel Y hacer los dramas Más grandes de lo que son Continuamos Estamos en el castillo Blanco norte Del cruzar Es el castillo De la muerte Invitándonos a practicar El desapego Hasta del desapego Mismo Soltar Quizá una situación Una relación Un trabajo Algún lugar donde vives Algunas amistades No sé Soltar Es decir Gracias por lo aprendido Por lo compartido No es decir Adiós Y bueno Continuamos En la onda encantada Del humano Aquí nos encontramos Estamos en este Peldaño Aquí comenzó Y bueno La onda encantada Empezó el 25 de enero Llega hasta el 6 de febrero 2019 El propósito Lo marca el humano En esta onda encantada Con el tono número 7 Resonante Canalizamos la energía La sintonizamos Para tomar mejores decisiones Ese es el propósito Que nos marca el humano Ser más conscientes De nuestro libre albedrío Y usarlo de una manera Más consciente Y lo vamos a hacer A través de las relaciones De las relaciones Las cuales son un espejo Que nos muestra Nuestras sombras Nuestro espejo ahumado Este no es un concepto Fácil de digerir Porque es fácil Crear juicio en los demás De dado nuestras creencias Pero lo que nos choca Nos checa Lo que nos molesta De los demás Es algo que poseemos Que estamos proyectando Si no te molesta Y tú dices Esta persona es así Pero sin molestia Como todos somos De cierta manera Pues entonces No estás proyectando Pero si te molesta Y eso Si El humano nos invita A prestar atención A las decisiones Que tomamos Evitar tomar decisiones Importantes Bajo emociones temporales El humano nos recuerda Que nuestro enfoque Es nuestra realidad Aquello en lo que Nos enfocamos crece Si te enfocas En problemas Vas a recibir Problemas En soluciones Soluciones Por ley de atracción Que la hemos escuchado Hace años Una película El secreto Verdad Que conmocionó Y todo Yo me super Emocioné O sea Era algo maravilloso Para mí Escuchar esa información Y bueno Habla de la ley de atracción Si te interesa Si te interesa Más acerca de ti Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Años de investigación Un ebook Acerca de ti Con información La cual tiene el potencial De cambiar el rumbo De tu vida Y un video Como este Pero de 35 minutos Compartiendo información La cual tiene el potencial De mejorar tu vida Todo es sincrónico Nada es casual Todo pasa por algo Si estás escuchando esto Es por algo Toma lo que te resuene Y si te interesa El curso de calendario Maya Solkin Que se ofrece Es un curso Que es autodidacta Tienes todas las herramientas Pero al mismo tiempo Tienes el apoyo Vía Facebook O vía Whatsapp En el cual Si te atoras O algo Te ayudo Con mensajes Es una manera De irte guiando Pero al mismo tiempo Que tú aprendas La mayoría de esta información Para mí Bueno si no es que todo Fue de autodidacta Me encanta Ahora con el internet Es maravilloso Pero sin embargo Si hubiera tenido alguien Que en ciertas veces Cuando uno se atora Y eso me hubiera apoyado Es un curso básico De Solkin El Solkin Es una Tiene Es una herramienta Con muchísima información Mi enfoque Es lo básico Sacar un kin Que es sacar el sello Características del sello El tono Cómo lo sacas manualmente Sacar una cruz de oráculo El kin guía El kin análogo El kin oculto El kin antípoda Cómo sacar una onda encantada Cosas que son básicas realmente Para que puedas hacer una lectura Y si tienes alguna duda Pues te puedo apoyar De esa manera Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que Ayun Bunaku Eva Maya Emma Ho El kin Gracias.